El término no es adecuado, aclara el sector privado AMLO acusa a la prensa fifí de distorsionar la expresión de bancarrota Andrés Manuel López Obrador sostuvo que México está en crisis y que sus expresiones fueron distorsionadas. Sin embargo el sector privado aseguró que el término no es correcto para definir la situación económica del país. Ayer en La Paz, Baja California Sur, el presidente electo aseguró que el país no ha registrado crecimiento a causa del neoliberalismo. Además, afirmó que la prensa fifí interpretó mal su expresión, ya que él se refiere a que el país está pasando por una crisis. El tabasqueño comentó que hay personas que aún no digieren su triunfo y están atentos para sacar de contexto sus declaraciones. En contraparte, la Asociación de Bancos de México pidió al presidente electo ser realista y que acepte no hacer proyectos cuando no hay dinero suficiente. También el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señaló que el juicio de bancarrota no es el adjetivo más adecuado para definir la situación del país, y consideró que México tiene finanzas sanas. Por último, la Confederación Patronal de la República Mexicana rechazó que haya bancarrota, pues hay margen de maniobra.